Música Y ya estamos de vuelta en nuestro segundo segmento de La Yaca Muy contentos aquí con nuestra gente de Son y Parranda De la escuela José María Vargas, Dios guarde Miren, raspamos las canillas que ustedes no pueden haber visto esto Porque esto fue Dios guarde, muy re bueno, muy re bueno Y ya más tarde vamos a volver, que vuelvan a cantar Para toda la producción de este magnífico evento Poner a bailar Sí señor, llegamos a ustedes gracias a nuestros amigos de Puengar Hotel La Sultana El tinajero en la autopista Tequepeque Y nuestros amigos de Alfa y Omega Spa El templo de la salud y la belleza Dios guarde, ay yo me siento tan recontenta Dios guarde Por cierto que le quiero decir a toda la telemirencia Que si ustedes quieren mandar un mensajito de texto Haciendo un saludo muy especial a alguien No necesariamente solo a nosotros en el programa Por cierto que hoy no está Rafael Ay reconsumado Fuera a buscar otro día para enfermarse Se va a enfermar hoy, me va a dejar sola Dios, como es posible verdad Dios guarde Pueden mandar su mensajito de texto A través del 0412 416 2379 No tenemos los caracteres en pantalla Pero yo se lo dicto para que usted tome nota Y usted mande su mensajito de saludo 0412 416 2379 Allí podemos mandar un esguazao Usted lo puede mandar Dando un saludo a la telemirencia Que usted se la quiera dar en cualquier parte De nuestro municipio, de nuestro estado Por cierto que le queremos mandar Un saludo muy especial a nuestros amigos de Pampurria Que están siempre colectados A través de las pantallas de la televisora regional de Portuguesa A nuestros amigos de Tucupido De Los Tubos y de todas las zonas aledañas A nuestra televisora y a nuestro municipio Si señor Vamos a continuar aquí con nuestros amigos de Son y Parranda Y vamos a hacerles una entrevista a ellos Porque tienen datos muy importantes que compartir Con toda la telemirencia Que nos está viendo hoy A través de las pantallas de la televisora regional de Portuguesa Si señor, por aquí nos conseguimos ¿Dónde están los micrófonos? Ya se los dieron a los muchachos A la producción Los hombres, eso está, mire, rapidito Vamos a hablar con ustedes Usted es el director de la agrupación Son y Parranda, ¿verdad? Bueno, sí, bueno Entre todo muchas gracias por la invitación La verdad que nos sentimos muy complacidos Orgullosos Bueno, gracias a Marjorie A la producción Por esta invitación Bueno, el segundo año consecutivo Que volvemos para acá, ¿verdad? Esperemos que para el próximo año También nos invite yo, Loisa Pues claro Siempre y cuando me traigan un regalito ¡Ay, Dios guarda! No mentiras que van a pensar ustedes No, no, no Eloisa es una interesada No, Dios guarda No, no, no Ajá Cuénteme ¿Me tiene una sorpresita? Ay, Dios guarda Voy a cerrar los ojos Ya, espérenme tantito Lo cierro así ¿Me dicen cuándo los tengo que hacer? Abre la manita Abre la mano Porque como usted no vino Pues yo no se la voy a guardar Rafael, de aquí a mañana Ya estarán pichas Mejor me las como yo ahora Vamos a decirle a la producción Que me guarde estas allá Mejor las tengo yo aquí No vaya a ser que me las quieran comer Vamos a seguir conversando con todos ustedes Ay, Dios guarda Uno se la está pasando re bueno, ¿verdad? Mire, ¿cuántos años tiene esta agrupación De que ustedes dijeron No, vamos a fundar una agrupación De gaita O de música navideña Digamos en este caso Que ustedes dijeron No, vamos a hacerlo ¿Cuándo fue eso? Bueno, hace ocho años Nosotros iniciamos con puros niños Como las escuelas siempre Nos mandaban a sacar grupos de niños, ¿verdad? Entonces la iniciativa fue Nosotros integrar profesores Administrativos, obreros Todo lo que quisiera la escuela Entonces nosotros pusimos a ellos Para que integraran la agrupación Y este año logramos Que también integraran De otras instituciones también Ocho años Que fundaron la agrupación Y en esos ocho años Ustedes fueron poniendo más integrantes De la misma escuela O se fueron fusionando De otras instituciones ¿Cómo ha sido todo ese desarrollo En esos ocho años? No, logramos integrar también De otras instituciones también Y de no instituciones Aquí vemos toda gente Músicos y cantantes de Guanares Pues hay cantantes Que son muy, bueno De la talla Como tenemos a Ocedún Que es cantante también La niña también Tonela Tenemos a Alejandro también Los niños también Juancito Todos esos niños son talentos De la escuela de talentos También regional También que hemos siempre Participado acá Buenísimo eso Mire, yo le iba a hacer una pregunta Por ejemplo, Dio Guardia Usted sabe que yo Ay, yo me gusta Ayer me metí en modelaje Por cierto Voy a estar con la gente De Fashion Model Ay, Dio Guardia Ay, yo no puedo Con tanta fama Dio Guardia De verdad Ay, yo no sé Cómo voy a distribuir Yo la agenda mía Porque en tantas cosas Entonces yo quiero También cantar con ustedes Si yo quiero incursionar En la agrupación De ustedes Yo podría Cualquier persona podría Si quisiera ¿Cómo tiene que hacer? ¿Quién me responde La preguntita? ¿Cómo, cómo? Ajá, yo Yo, yo Cualquier ciudadana De la ciudad Dice O ciudadano Dice No, no, no Yo quiero Yo quiero estar en su Y parranda Yo quiero ir a cantar Con ellos ¿Cómo haré yo? ¿A dónde llaman? ¿Con quién se comunican? ¿Pueden hacerlo? ¿No pueden hacerlo? ¿Cómo es eso? Bueno, este Para incursionar A canzón y parranda Se pueden dirigir A la escuela José María Vargas En la mañana O en la tarde Y también A través del teléfono 0426 658 0138 Y bueno El que desee participar Pues por supuesto Tiene que cumplir Unos requisitos Si van a ser vocalista Pues saber cantar O aprender a cantar No sé Igualmente la percusión Si sabe tocar Algún instrumento Pues bueno Se acerca hasta nosotros Y ahí se le hace La audición Para que pueda integrar A son y parranda Estamos a la orden También Allá también Con el mismo número Como le dijo La profesora Arabia También el que nos quiera contratar Quiera animar su fiesta Ahorita de fin de año Estamos a la orden Para que prenda la parranda Con son y parranda Vuelva a decir El número Donde lo van a contactar El número Donde lo van a contactar Dígalo otra vez El 0426 658 0138 Enredaderas antisociales Tenemos Facebook Chufi Graterol Y bueno Por Whatsapp Como le dice 0426 658 0138 Eso muy importante Miren voy a tomar Un tiempito Me disculpan Para mandar unos saluditos Que no están llegando Por aquí A través de Ustedes no se vayan a estar Burlando de yo Telemirense Porque yo estoy haciendo así Ay ya estoy necesitando Lentes Dios guarde Que los años no pasan en vano Dios guarde No pues yo tengo que reírme De yo misma Ante que otros Se vaya a reír Mío Me río yo misma Aquí dice Muy buenos días Hermoso programa Aquí estoy riéndose Riendose todos los días Yo también Para felicitar Al grupo Gaitero Mire el saludo Es para ustedes Sí señor Para felicitar Al grupo Gaitero En especial A mi esposo Y querido sobrino Integrante De la agrupación Desde el barrio Libertador ¿Qué tal? Bueno le están mandando Saludos Del barrio Libertador Sí señor Alguien mandó Saluditos Por aquí Por aquí dice Hola Eloy Ay ya me Ya me toman Con confianza Ya me dicen Hola Eloy Ay Dios guarde ¿Quién será que me tiene Tanta confianza? Para que me saludes A la princesa Nicole Hernández Bueno un saludo Muy especial Para la princesa Nicole Hernández Que nos está Sintonizando A través de las pantallas De TRP Canal 31 Recuérdense que Si pueden verlo Por el Instagram Estamos colectados En vivo En directo A través de Arroba TRP Canal 31 Vamos a seguir Con la entrevista Muchachos Me estaban diciendo Que si los quieren Contratar para alguna fiestica Pues ahí ustedes ya Apuntaron el número De la agrupación Son y parranda Ustedes lo pueden hacer Ajá Eso está muy bien Ahora ¿Qué más necesitan Ustedes en la agrupación? Por ejemplo Ustedes Ay no tenemos cantante ¿Cómo hacemos Para buscar cantante? O necesitamos Alguien de un instrumentista Ay cómo hacemos Para buscar instrumentista O en general La gente llega también A buscar Y ustedes Bueno le hacen El casting La audición Y ustedes saben Si está apto Para entrar a la agrupación Exacto Así mismo es Ah muy muy bueno Entonces ¿Cuándo van a hacer audiciones? Para yo apuntarlo en la agenda Ah bueno Este El que quiera hacer a las audiciones Llama al número telefónico Nos ubica en la Escuela José María Vargas Y le decimos el día y la hora Para que vea la audición Producción Producción Llame al número Que estoy interesada Yo también Para que anote el numerito ahí Porque yo voy a ir También para allá Para el año que viene Vamos a tener también Música bailable Esta agrupación Se va a seguir extendiendo Vamos a tener música bailable Música de todos los generos De hecho tenemos Tenemos a Antonella Tenemos a Dun Tenemos a nuestro director Y bueno Ahí estamos para Servirles a todos Eso está muy importante Ese dato Querida Telemirencia Porque ya usted sabe Otra agrupación Que emerge No solamente con música Tradicional de Navidad Sino también Pues con musiquita Bailable Que si usted quiere Usted tiene una fiesta Y que quiere raspar las canillas Y usted no sabe A quien llamar Para raspar las canillas Usted ya sabe Que puede llamar A nuestros amigos De Son y Parranda A nuestros amigos De Son y Parranda Ay Dios guarde Miren Por cierto que Usted está vendiendo Las ayakitas también Por si le quieren comprar ¿Verdad? Pero estas no las vamos a vender A las 4 de la mañana A las 4 de la mañana Se paró Dos ayakas A las 4 de la mañana No Dios guarde No me asuste Porque me alegra Dios guarde Algún otro detalle Que a ellos se meten Estapando Que ustedes quieran decirlo A través de las pantallas De TRP Canal 31 Que no sea Que estén vendiendo ropa Porque no estamos Haciendo esa publicidad Pero si ustedes Quieren daros algún detalle Más Que les quede esta Todas las instituciones Que van a hacer Su cena navideña Que bueno Ya saben los números Para que nos inviten Y nos contraten ¿A quién? A Son y Parranda Bueno Si señor Vamos a preguntarle algo A los niños rapidito Algo que ustedes quieran Mandarle un mensajito A los niños Que se animen A inscribirse O un saludo muy especial Algo que usted quiera decir A través de las pantallas De TRP Pues que a todos esos niños Que tienen talento Que no se lo guarden Que se atrevan A explorarlo ¿Cuántos años tenéis vos? 14 ¿Y cuántos años tenéis En la agrupación? No No tengo ni un año Ah Pero bien Y ya es vocalista De la agrupación Eso es excelente Mire Es que en Guanaria Hay demasiado talento Para exportar Para prepararlo Vamos a preguntarle Ustedes Páselen el micrófono Nada más Dígame cómo se llama Cuántos años tiene Yo me llamo Antonella Antonella ¿Y tiene? 14 años Ah Pero vieron El compañerito Dígame cuántos años tiene Me llamo Alejandro Y tengo 12 años Ajá ¿Y qué instrumento toca En la agrupación? El tambor ¿Y cuánto tiempo tiene usted En la agrupación? Ni un año Ni un año ¿Y usted estudia En la escuela José María Vargas? ¿Dónde estudia usted? De Lunda Ah ¿Y ya pasó para el liceo Y está ahorita En la agrupación? Sí, canta también Ah, canta Ah, pero eso es re buenísimo Vamos a preguntarle Al compañerito ¿Cómo te llamas vos? Juan Juan ¿Y cuántos años Tienes Juan? Habla para allá Mira para la cámara 12 ¿Cuántos? 12 12 años ¿Y qué instrumento Tocas vos en la agrupación? El tambor El tambor ¿Y usted canta también? También canta Ah, pero re buenísimo Que haya talento joven Porque es el joven El talento relevo De toda la La adulta Bueno, miren ¿Qué les parece? Ustedes no son las chicas del can No del cano Las chicas del cano En enero Si no quiere Espérame tantito Ustedes no son las chicas del cano Somos las chicas del cano Del cano Por ahora Pero a partir de enero Vamos a comenzar Las chicas del cano Si quieres acompañarnos A nosotros Pues claro ¿Cómo no voy a querer? Pues claro te quiero Porque eres de esto Una de liviana Una de Tus ojos ¿Qué tienen tus ojos? Eso, ahí está ¿Qué les parece si yo digo Un, dos, tres Y hacemos lo que ya dijimos ¿Están preparados? Preparados Porque ya no tenemos que despedir Este cemento lo vamos a despedir De una manera muy especial Para vernos en el tercer cemento Donde vendrán Nuestros próximos invitados Sí señor Preparados Maestro 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 Así Cuando celebramos Aquel año nuevo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!